Como se lo digo Como se lo digo sin que mis palabras le causen destrozo Como se lo digo se ha dejado todo por estar conmigo Como le digo que no puedo más En el camino me encontré alguien más Como decirlo con honestidad Sin derrumbar ni su felicidad Como le digo que voy a volar Y que mi viaje no puede esperar Como decirle a la mitad de un beso Que mi partida no tiene regreso Como le digo Como se lo digo que me confundió Que encendí las alas y que estoy a punto de dejar el nido Como se lo digo si cuando me mira le brillan los ojos Como se lo digo sin que mis palabras le causen destrozo Como se lo digo se ha dejado todo por estar conmigo Como le digo que no puedo más En el camino me encontré alguien más Como decirlo con honestidad Sin derrumbar ni su felicidad Como decirle a la mitad de un beso Como decirle a la mitad de un beso Que mi partida no tiene regreso Como le digo Como decirle a la mitad de un beso Que mi partida no tiene regreso Como le digo Eso ¿Qué es eso? Ahí está Nuestro invitado de la noche A quien cuidado lo votan A quien lo vamos a conocer un poco más Vamos a ver No, 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 qué papel Llegamos a jueves y con nosotros Estará uno de los mejores cantantes de Costa Rica Estamos hablando de Eduardo Aguirre Eduardo descubrió su amor por la música desde los 9 años Por lo que decidió adentrarse en el mundo musical Y convertirse en uno de los máximos exponentes en nuestro país Gracias a diferentes programas de televisión Tanto así que ha compartido escenario con Cristian Castro Marco Antonio Suris Y Franco De Vita Hoy su música y sobre todo Sus ganas de ganar cada juego E estarán en conexión Pasarla súper bien Disfrutarla al máximo Que la gente lo disfrute en casa Porque la gente es la más importante Bueno, y que canten con nosotros Y se rían de todo lo que va a pasar Porque estoy seguro Que van a haber sorpresas Le damos la bienvenida A Eduardo Aguirre Aquí está Ya lo escuchamos en vivo Esa voz que usted escuchó al inicio Era totalmente en vivo ¿Qué tal Eduardo? Buenas noches Muchísimas gracias Chiquillos por la invitación De verdad súper contento Ansioso de empezar ya a jugar ¿Y cuál? ¿Esta es la primera vez? Sí, yo creo que sí ¿Verdad? ¿Es la primera vez que viene? Sí ¿Me tenía un marginado? No me traían Ok, bueno Y le tocó con el equipo El mejor El lado izquierdo Vamos a ganarte Vindas, Merlin y Chincha Así que No te invitábamos porque Solís Siempre hablaba mal de vos Es como hijo mío Yo no sé Pero ¿sabe qué es el asunto? ¿Sabe qué es el asunto? No, 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 papi ¿Sabe qué es el asunto? Que tenía miedo que papi viniera Tenemos a Murillo Tenemos a Mari Saludos a toda la familia Bendiciones Más conocido como Desde la familia Peluche Es Lugo Iquito Mi amor, ahí le llevo galletas después Es el come galletas Lugo Iquito Peluche Si deberíamos buscar una foto Y ponerla Porque yo creo Yo creo que sí Con mi Iquito Vamos de una mesa Y arrancamos esta noche Con Dibujo táctico Yo quiero que Gringo Allá nos haga El trabajo Para ver cómo está El asunto ¿Verdad? De Lugo Iquito Ok, son sinónimos Digamos No, no, no Lo que es Ok, aquí voy a entregar Las palabras Por favor, nadie Hablá Yo voy para afuera ¿A lo que acaba de decirlo diferente? Está Oiga Ok, ven Venimos Amigos Lo dicen cuando ¿Verdad? Vamos, Mori Clarito Iniciamos en tres Dos, uno Empieza Cuidado con ese papel Que no se lo ve a Mori Es falta paro Es falta paro Un ventilador No medusa Ventilador No medusa No, no pierda tiempo No pierda tiempo Dibujo tú Siga, siga Un oso Un pasa El oso yogui Peluche Peluche Cuanto peluche Pero dibujelos todos Pequeños Estos no son los que están ahí No son los que estamos dibujando ¿Verdad? Nada más Peluche Ventilador Ladrillos Peluche Vamos a ver Libros Acordeón Enciclopedia Bien Llevan cuatro Les quedan cuatro más Camisa Piano Equipo Camiseta Escubo Escubo Bien Murillo dibujando Muy bien Un momento Ahí se ve todo Murillo tienen que esconder eso Porque si no Solís está viendo Yo soy guión Que voy a ver si de aquí La letra es así Siga Con esta miopía yo Dinosaurio No, anguila Culebra Anguila, culebra Anguila, dinosaurio Lagartija Lagartija Cusano Cocodrilo 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 Caimán Caimán Serpiente Eh, serpiente Eh, anguila Este, sí Tiburón Delfín No, 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 no Más o menos Anguila Es que qué animal más feo Sí, sí Dale, dale Vamos Murillo Otra Cambio Cuadrado Palito Correr Eh, fumar Pijar Profesor Espera, ya eso Presentar Presentador Locutor Narroador Eh, sí Este, programa Conexión Eh, presentador Periodista Presentador Presentador Eh, elenco El, eh, show Show Programa Programa, televisión Tiempo Tiempo Dijeron correctos Ventilador Peluche Ladrillo Acordeón ¿Qué era ese último? ¿Qué era eso? El pingo, dijeron No sé cómo Serían cinco, ¿verdad? Estos son cigarros Camaleón Camaleón Cinco Cinco Les faltaron Cas, camaleón Y prensa Cas, camaleón Y prensa Ok, Eduardo Es el que Ahora le toca dibujar Yoan Así es Por favor, Eduardo Los artistas deben ser buenos En todo el arte Eso es Debe dibujar Papi, se agarró un primario De verdad no dijo nada Dice que no dibuja Se te murió Se te murió Se te murió La escuela de Tinder Empezamos, Eduardo Listo Tres, dos, uno Vamos, vamos Vamos a ver eso Una máscara Espantapájaros Momia Ladrón Ladrón Fantana Ok, sonrisa Boca Dientes Payaso Labios Fumar Comer No sé Lavarse los dientes Cepillo de dientes Lavarse la cara No sé Ok, rosuradora Rosuradora La barba ya Vamos, vamos Vamos, vamos Árbol Medio ambiente Naturaleza Hojas No sé Detallo Árbol El bosque Algodón de azúcar No sé Eso es ¿Algodón de azúcar? Sí Algodón de azúcar Oh, vaya Ok Es que es bueno dibujando Es muy bueno Sí, sí, sí Se le entiende El reloj El reloj Tiempo 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 Está el tiempo Reloj Clima Clima No, no, no Sigue, no le haga caso No, no le haga caso Reloj Agujan el reloj Hora, hora Horario Horario Zona local Cronograma Cronograma Calendario Calendario Zona horaria ¿Qué he dicho? Zona local Cronograma Bien, cronograma Bien, cronograma Vamos, vamos Edu Vamos Vamos Baño 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 Servicio Sanitario Sanitario Ok Vamos, vamos Otra más Vamos Lleva Lleva Cuatro Vamos Vamos Edu Vamos a ver Eso es Una parábola Eso ¿Cómo es? Como que se devuelve Un boomerang Un boomerang Mano Tiempo Un avioneta Tatuaje Tatuaje Por favor Los equipos al frente Uno de cada lado Acertaron Las duradoras Algodón de azúcar Cronómetro y sanitario Les faltó Tatuaje Orca Chicle Y Walkman Por lo santo El primer equipo Es decir El equipo de Solís De María Escalante De Daniel Murillo Y de los peluches Ganan el duelo El primero de la noche Quiero mandarle un saludito Muy especial A mi hermano Adrián Escalante Que mañana cumpleaños Hermano Un feliz cumpleaños A toda la gente En Heredia y Cartago Que estuvo diciendo Que por qué no estaba Ya vine Así que vamos a disfrutar Esta noche Saludos a todos Pura vida Bueno Saludos ahí A mi mamá Y a toda mi familia Que todos los días Me ven Besitos ahí Por la familia No Mi papá Eugenio Y a mis hermanas Eugenio Oiga eso Vean hacia atrás Vean hacia atrás A ver No me diga Vamos a ver Vamos a ver Hacia atrás Ajá Ah Ludo Ludovico Lo que pasa es que Es el Ludovico Él es el hijo De Ludovico Ludo Viquito Saludos a Eugenio A ver Vamos a la pausa Entonces Así es Vamos a la pausa Y cuando regresamos Volvemos con el abecedario La bomba Pablo dice Choraos Y muchísimo más Ya casi regresamos Estamos con el abecedario Hace días No jugamos abecedario Así que Hoy le corresponde En el equipo De nuestro invitado Eduardo Aguirre Junto a Vindas Y el otro equipo El que ganó anteriormente Es Corny Con Daniel Murillo De hecho No es presión Pero no he perdido nunca No quiero perder hoy Nuestro invitado Tiene el derecho A elegir Abecedario 1 O abecedario 2 Eduardo El 1 Entonces ustedes arrancan Te equivocaste Siempre hay Siempre hay uno Que es un poquitito Más difícil Que el otro ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé Tengo confianza En mi muchachón El 1 Aquí lo tengo Ustedes arrancan 3 minutos Les repaso Tienen 3 minutos Si no saben Dicen paso Cuando se equivocan Ahí se detiene el crono Y vamos a la otra pareja A terminar el abecedario Que sea un buen trabajo Bernie Muchos éxitos Suerte Muchos éxitos Vamos a ver Silencio de todos En el foro Para que puedan escuchar Bien ellos A la cuenta de 3 2 1 Con la letra A Tomar el carácter Violento de alguien Paso Con la B Subvención para realizar Estudios o investigaciones ¿Tú qué? Subvención Subvención para realizar Estudios o investigaciones Paso Con la C Ciudad del estado De Ohio En Estados Unidos Es la tercera ciudad Más grande De ese estado Kendall Watson Fue jugador del equipo De ahí Columbus Cincinnati Se detiene Oiga Las dos primeras Estaban facilísimas No me digas Las dos primeras Facilísimas Claro, claro No, no, no No te reconocemos Lindas No, no Vamos a levantarnos Estamos en la enseñanza Para la gente Siempre se cae Hay que levantarnos Ok Vienen Corny Y Murillo Arrancamos con ustedes Con la letra A País europeo Ubicado al sur de Alemania Y al oeste De la República Checa Y de Eslovaquia Es un país Con una rica historia Y cultura Su capital es Viena Austria Con la letra B Destacada atleta nacional De 23 años Que participó en las Olimpiadas De O que participará en Tokio 2024 En la categoría de Surf Brisa Genesis Con la C Opacidad del cristalino del ojo Que al impedir el paso De los rayos luminosos Dificulta la visión Paso Con la D Resplandor vivo y efímero Ráfaga de luz Que se enciende Y amengua o apaga Casi instantáneamente Paso Con la E Conjunto de personas destacadas Que trabajan en una misma tarea O constituyen un grupo O equipo No, dijo ahí Al final Paso Con la F Cubierta o bolsa de cuero Paño u otro material Con que se envuelve algo Para conservarlo Y resguardarlo Paso Con la G Ave semejante a la cigüeña Pero algo más pequeña Y de la que existen Varias especies Por ejemplo La real o la imperial Con la G Dígalo Y gaviota Garza 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 Uy Cerca Las dos tienen pico No Pero ni cerca Ni siquiera Ok Está lamentable La participación de hoy No, no, no Están difíciles Están muy difíciles Tiene mucha trampa Vamos con la T Con la T En las fracciones Un número que expresa Las partes iguales En que una cantidad Se considera dividida En las que En las fracciones Matemática Número que se expresa Que expresa Las partes iguales En que una cantidad Se considera dividida Paso Con la E Protección o custodia Generalmente policial Que tienen determinadas Personas por razones De seguridad Escolta Con la F Sistema de selección En un proceso Según criterios Previamente establecidos Están muy complicados Con la G Adjetivo que alude A aquello que es Justificado Fidedigno O real Ahora en el micro Está muy divertido Con la H Abogada y política Estadounidense Y secretaria de estado En la administración De Barack Obama Hillary Clinton Con la I Guía Lista de datos Referentes a un viaje Y tiradio Con la J Conserva transparente Hecha del zumo De algunas frutas Con la K Conjunto de gestos Posturas Y movimientos corporales Que forman parte Del lenguaje no verbal Con la L Masa constituida Por ciertos hongos Unicelulares Capaz de fermentar El cuerpo Con que se mezcla No, no, no Ay Paso Con la M Nombre de la villana De la bella Durmiente También tiene Una película En la que interpreta Que la interpreta Angelina Jolie Con la N Repugnancia O aversión Que causa algo Paso Con la N Persona que vive en soledad Que contiene la N Hermitaño Con la O Dádiva o servicio En muestra De gratitud O amor Obsequio Ofrenda Ay, coño Pero bueno Es la misma definición Sí La misma definición Sí, 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 claro Claro Obsequio No es lo mismo La ofrenda es por algo La ofrenda es para alguien La ofrenda es la que se le entrega la gaviota Esa Esa misma La ofrenda es para alguien Porque le vas a dedicar Ok, vamos a hacer Y obsequio también Para alguien Escuchemos No me atrevo a No, no, no es lo mismo No confunda Le damos el bar Aquí va Le damos el bar Obsequio es una muestra de afecto Mientras que Dádiva o servicio Muestra de gratitud o amor Es lo mismo No, nada que ver Obsequio Un obsequio no es de amor o gratitud O sea, no es lo mismo Pero la definición va para cualquiera Si te obsequio un carro Me lo aceptas Pero no es por amor Quién sabe La ofrenda es por amor, claro Mejor vamos a lo otro Vamos a ver ¿Por cuál letra vamos? A la H Límite visual de la superficie terrestre Donde parecen juntarse el cielo y la tierra No, no, no ¿Seguro? Le dígalo No, no, no Paso ¿Emisario? Horizonte ¡Qué cochino, güey! Horizonte Se le dijimos Paso Si responden Sigue Ahí se detienen A ustedes les quedan algunos segunditos Nada más Yo le dije que era el helicóptero 16 segundos Así que Vamos, vindas Está muy difícil La verdad ¿Por qué letra vamos? Es que hay un Giovanni atravesado en la pantalla Hay un Giovanni atravesado en la pantalla Vamos por la letra P P P Paso estrecho Lo que en las casas o calle sirve para ir de una parte a otra África o en África o en Pari Ok Ahí se detiene Ok Se les acabó el tiempo Gran trabajo A ustedes el tiempo les va a correr Aunque Fallen, ¿verdad? Ok Seguimos Aquí rápido Aquí rápido, aquí rápido Vamos, dale Ok, vamos por la letra I Tejido, sustancia o prótesis que se coloca en el cuerpo para mejorar alguna de sus funciones o con fines estéticos Implante Con la letra J Terreno de vegetación muy espesa, por lo general se encuentra en la India y otros países de América y Asia Paso, paso, paso Con la K En la Segunda Guerra Mundial, piloto japonés que tripulaba un avión con explosivos con el que se lanzaba contra un objeto Camikaze, Camikaze Con la L Distancia desde un punto de la superficie terrestre al Ecuador, contada en grados de meridiano Latitud Con la M Hospedaje público donde Hotel Hotel, sí Mesón Bueno, dale, ¿de qué sigue? Siguiente, con la N Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha Nostalgia Contiene la Ñ Vástago o tallo que echa de nuevo la planta Paso Con la O Nombre de uno de los personajes principales en la película Frozen El cual es un muñeco de nieve que creó Elsa y cobró vida con sus poderes Paso, paso, paso Es el muñeco de Frozen, el que comienza con la letra O Pero no sé cuál es Con la P Caña de trigo, cebada, centeno y otras gramíneas después de seca y separada del grano De paso, si no sé Voy a hacer dos más Con la Q Descomposición de un tejido orgánico producida por el contacto del fuego o de una sustancia caustica o corrosiva Con la Q Con la Q Químico Quemadura Y con la R Pasta alimenticia de harina que se hace en forma de pequeño cuadrado relleno de picadillo, verduras, requesón Con R Pasta, pasta, pasta con el ravioli Sí Ok Me faltó una, yo creo Por una Por una Por una Ahí Edu Es tan difícil Una última, una última ahí, para él se empatamos Edu, ganamos de guada, yo creo Ya, ya, ya Una última, a él se empatamos, así La Z Murillo y Corny Siete Sí, sí El muñeco se llama Olaf, para los niños Vamos a educarlos, Olaf Eduardo y Vindas Nueve Ha sido el peor abecedario No, no, no En la historia de Conexión Pero Los ganadores El equipo de nuestro invitado Eduardo Aguirre y Jorge Vindas No, no es el peor, es más difícil Bien Edu Juntos hasta el final Saludos una vez, saludos Dedicame a una canción Saludos al equipo Juntos hasta el final Juntos hasta el final No, quiero dar un saludo a mi hija Isabela Que me está viendo ya en casa Mi amor, te amo Un saludo para mi hijo Felipe Ojalá que algún día me vea Nunca me ve Solamente Los demás compañeros del equipo Que nos van a saludar Que nos veo por ahí Equipo Azul Chunchi Merlin Vamos a saludar Somos los campeoneses Estábamos asustados Pero siempre Sí, sí, sí Yo confío en mi equipo Siempre que vemos Nos costó Un saludo para Roy Palma En Palmares Y a toda su familia Un saludo para mi papito Julio Villarreal Y mi mamá Yanira Villalobos Y para toda la gente hermosa De San Rafael de la Juela Y los niños Que nos envían los videos Selfies Un beso Lindo ¿Saben quién se viene ahorita En un ratito? La bomba La bomba Oh my Tócalo Qué miedo Qué miedo Ay, ay, ay Hola, Conexión Fútbol Me llamo Josué David Plato Y los saludos de San Rafael En San José Saludos para Alonso Solís Para el Chunchi Para Paolo Y para el Tampi Davas Chao Buenas noches Los llamo As Un saludo para Conexión Fútbol Y Chunchi De Colonia Mutadera Dupada Uno de los dos Hola Conexión Fútbol Me llamo Samantha Y quiero saludar A Gabas A Chunchi A Solís Y a Mari Adiós Hola amigos de Conexión Fútbol Quiero que llamas miro Un saludo a Rodolfo El Capi Y a Chunchi Montero Y que viva la liga Y Un saludo para todos mis amigos de fútbol Porque yo tengo un equipo de Copi Isabel Y que quiero que le maten un saludo a todos mis amigos de fútbol Hola soy Dalia Soy de Limón Y un saludo para Chunchi y Gava Buenas noches Yo me llamo Isabel Saludos para Maris Buenas noches esta mañana Mi corazón más favorita es ese Un saludo para Chunchi y Gava Yo disfruto mucho con este juego de verdad ¿Sabes por qué? Porque no me toca a mí Ah también muchísimas gracias de verdad Hacia la distancia vea Besos y abrazos A todos y a todas Y a todos de verdad A esa gente que está siempre conectada Muchísimas gracias Así es Grandes y pequeñitos Vamos empezamos con la bomba de una vez Son solo dos ¿verdad? Ah pero que bombota Son dos gigantes Bombones Vamos de una vez Empecemos con nuestro invitado Porque bueno hoy no lo dejaron Ah que dicho Empecemos Sí 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 Mejor es mejor Vos decidís para donde quiere que vayas Para allá o para allá Es mejor para acá Para allá Piénselo bien No sé Influencer por Solís Para acá para acá Eduardo No Ya me influenció una vez y terminó mal Ok No queremos detalles pero bueno Listos estamos entonces Ustedes me dicen No pero que sea lo que Dios quiera Dele Ya estamos Ok Vamos de una vez Eduardo Uff Aproximadamente ¿Cuántos vehículos Un aproximado Hay No sabes En Estados Unidos Y 35 millones No hombre No Más 150 millones Más 300 millones Menos 250 millones Más 260 millones Menos 255 millones Sí la pasa ¿Qué número utiliza Miguel Ajú en Alajuelense? El 13 Más 20 Más 30 Más 40 Menos 35 Sí la pasa ¿Cuántas horas tiene un año de 365 días? ¿Cuántas horas? 5 mil Más 10 mil 10 mil Menos 8 mil Más 7 mil Más 3 mil Menos 8 mil 500 Más 8 mil 600 Más 8 mil 700 Más 8 mil 800 Menos 8 mil 750 Más 8 mil 752 Más 8 mil 7754 Más 8 mil 8 mil 759 Más 8 mil 7 7 765 Menos 8 mil 762 Menos 8 mil 760 Sí la pasa ¿Cuántos goles tiene Víctor El Mambo Núñez en primera división de nuestro país? 200 Más 206 Más 220 Más 244 Más 250 Menos 246 Sí la pasa ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram Eduardo Aguirre? 25 mil 200 La pasa muy bien ¿Hace cuánto tiempo se extinguieron los dinosaurios? Hace 400 millones De años menos 200 millones Menos 50 millones Más 100 millones Menos 75 millones Menos 60 millones Más 65 millones Más 70 millones Menos 67 millones Menos 68 millones Menos 66 millones Sí la pasa En una panadería con 80 kilos de harina son capaces de hacer 120 kilos de pan ¿Cuántos kilos de harina se necesitan para hacer 99 de pan? 99 kilos de pan No sé 80 Menos 50 Más 55 Más 56 Más 57 58 59 Más 60 Más 65 Más 68 Menos 67 Menos 66 Sí la pasa ¿Cuántas publicaciones tengo yo en mi cuenta de Instagram? 700 Menos 60 Más 100 Más 150 Más 200 Más 300 Menos 250 Menos 240 Menos 230 220 235 Menos 232 Más 233 Más 234 Sí la pasa El 75% de 804 es... ¿Cómo? No, que ese mismo 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 Bombazo Me importa en el México Que se estuvo una cirugía Y todo Vea, vea, vea Qué susto Vea ahí Vea ahí Uff Qué bombazo Hasta la cámara Uff Oye, ya Oye, esa está bonita Y no la gasteja Así que la voy a hacer Sí, está bien Está bien Ahora, sáquela Estamos acomodando Ahí Ya, ya la puso Lleva el chuche para afuera Ok La llevaron Sí Se iba a llevar la silla Uno del equipo azul Quedan Solo Vindas Eduardo y Merlin Y los demás Son del equipo rojo Se iba para Messi Se iba para Mari Iba por el otro lado Voy a usar la misma Con Que tenía para chuche Mari El 75% de 804 es Eh, no sé Eh, 300 Más 400 500 Más 600 Más 700 Menos 650 Menos 625 Menos 602 Menos Es más 603 Sí, la pasa y se detiene Se detiene la bomba Se detiene la bomba Se detiene la bomba Se detiene la bomba Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se detiene la bomba Cada vez que pasa eso Está susto Algo sucedió No Porque Se le acaba de ocurrir algo No me diga Ajá ¿Qué les parece si invitamos a alguien a gente? A la bomba Claro, claro ¿Viene por mí? Sí Muy bien Yo me ofrezco, yo me ofrezco salir Yo salgo, yo salgo Yo salgo ¿Qué pasó, señora? ¿Cuánta gentileza? ¿Verdad? Bienvenidos 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 Qué amables Bienvenida Bienvenida como siempre Bienvenida Vamos, sí Bien metiendo temprano, ¿verdad? Bien metiendo Bueno, pues se ha gustado mucho estar aquí con nosotros, sí Es más Vamos a estar tan buenos ¿Qué pasa? ¿Vas a iniciar la voz? Sí, pero la misma Por supuesto ¿Pero ya has dicho la pregunta o no? No ¿Qué vamos a hacer aquí? Tres Dos, uno Ahora sí ya Vamos, sí, vamos O dejamos O dejamos a Ginés en el centro No, no, no De una vez De una vez, Ginés O va al centro Ok El doble de un número Distritos 80 millones 80 millones Menos 70 millones Más 75 millones Sí, la pasa Mi amor ¿En qué año salió de la cárcel Nelson Mandela? ¿Cómo? ¿En qué año salió de la cárcel Nelson Mandela? Tres No ¿Mil novecientos noventa y cuatro? Menos ¿Mil novecientos noventa? Sí, la pasa ¿Cuántos países existen en la ONU? Ocho Más En la ONU En el año dos mil veintidós Dos mil veintidós Recibió Diez millones Menos ¿Dónde es? ¿Cómo que diez millones? No sé ¿Qué fue así? Ginés se salvó Se salvó Por poquito ¿Verdad? La cara Yo Yo pequé un brinco Como se lo hubiera tenido yo Es que ustedes No estaban viendo La cara de Ginés Y el momento que eso reventó Y se sufre Se sufre con la ONU Pablo Pero ¿Cuál es el dato? Demasiado Interesante ¿Cuántos millones? ¿Sabe cuántos entraron al país? En el año pasado Dos millones trescientos cincuenta mil Yo sabía Todo el mundo lo sabe Elisa Terra Dos millones Dos millones Así que El equipo Ganador Es Nuevamente El equipo de Alonso Solís Corny Daniel Murillo Y el refuerzo De Ginés Rodríguez Gracias Ginés Saludos a todos Saludos a Ginés Saludos a Ginés Saludos a Ginés Un saludo Pues yo le quiero mandar saludos a mis hijos Que me están viendo en este momento También a todos los compañeritos A todos que te conocen De Luciana y de Marcelo Que salen a vacaciones Mañana ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí, muy bien ¿Por qué no nos cuentan que tiene la historia para hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto Siempre la embarcamos Que se me pase el susto un poquito ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Para acomodarme Ya, ya tomé aire Ya, tranquila Ya, listo Bueno, ok, vean Vengo con dos historias muy lindas Que les van a encantar Porque vamos a conocer a Yulisa Claro, así la vamos a conocer nosotros Pero en el mundo de las redes sociales Ella es conocida como Chayo la retahilera Porque se ha hecho muy famosa Sobre todo en TikTok Pues contando un poco de las retahilas Es muy buena también contando bombas y coplas Y eso la ha hecho muy, muy famosa Así que vamos a darnos ahí un poquito una vueltita por TikTok Ahí la estamos viendo Ella es Chayo Y vamos a aprender también a hacer una que otra retahila con ella Y también queremos invitarlos a que conozcan más de los parques nacionales Pero jugando Eso suena muy bien, ¿verdad? Más yo recuerdo que el primer álbum que yo hice de infancia Fue uno de parques nacionales Pues esta actividad regresa Así que queremos que ustedes conozcan esta iniciativa Que nos va a poner a conocer un poquito más de cuántos parques Además, podría ser una pregunta próximamente Así que vamos diciendo, ¿verdad? ¿Cuántos parques nacionales tiene el país? No, yo no lo sé ¿Qué es para? ¿Qué es para? Cris, Cris ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena! ¿Qué buena? Son como el centiguestro ¿Es lunes? Sí, sí, sí ¡Vemos! ¿Llegaron dos? ¡Más! Diga los nombres de los parques nacionales Diga los nombres de los parques nacionales Paruel Antonio Este sí Parque Nacional Santa Rosa ¡Santarosa! ¡Palo! Todos los volcanes Arenales Barba Para la onda Bueno, les dejo una iniciativa Y si quieren conocer Si quieren conocer más Sanatorio Con nosotros para subirnos ya Y que la gente nos deje Nos dejen en los comentarios ¡Ahí! ¡Ahí nos vemos todos! ¡Ahí está! ¡Ahí yo! ¡Acercate! ¡Mete un poquito más! ¡Eh! Ya la vamos a subir Al Facebook Y al Instagram De conexión Excelente Para que nos dejen su mensajito ¿Sabes por dónde vamos? Vamos a un corte comercial Y después Te voy a sacar Porque también Si quieres jugar ¿Qué viene ahora? Nos falta la rosa de Guadalupe ¿Ya? Vamos a un corte comercial Y cuando regresemos Venimos con los shoutouts Acá en conexión Bueno Ya estamos con los shoutouts ¿Por qué? Tenemos ya Ya está la foto Y verás Qué montón de gente Ya nos está escribiendo Con ese feliz web Dice Desde Cartago Mila Fernández Gerardo Rojas Desde San Carlos Que nos ven Que les saludemos A Merlin y a Mari Saludos a la familia Rojas Ramírez En la quince de septiembre En Atillo Dice Mercedes Ramírez Desde San Rafael de Alajuela Saludos Dice A las hermosuras Y A mis ídolos Chunche Dice Manudo hasta la muerte César Quesada También aquí Dice Mario Elizondo Que en Atillo Nos están viendo Que les saludemos Alonso Solís Desde Liberia Guanacaste Fran Sánchez Marielo Jiménez Dice Qué lindos todos Estoy acostada Viendo el mejor programa De Costa Rica Desde Turrialba Un abrazo A todos los que nos están escribiendo Vea qué lindo Ahí está la foto Vea qué lindo También aquí dice María Padilla Que está desde Juan Viñas Dice que qué linda Ginés ¿Verdad? Sí Vea ahí está la foto Lindísima Ya Fran Sánchez Desde Liberia Guanacaste también De todos lados Nos están escribiendo Lindísimo Muchas gracias Ok Empezamos con los churros El supermanico Entro entre Mari Y Merlin Merlin va atacando Mari deteniendo Cuando nuestro árbitro Del día de hoy El men Lo indique Cinco segundos Le agarró Malderuisa Dele Dele árbitro Dele sale ya Merlin viene La mide Puntazo Y se pega Mari Eso fue como un tirón Ok Vea el men Con la banderola Y todo Ok Sabe que ponga la bola Sabe men Sabe 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 Ese árbitro Se nos apresura Tira Mari Y bien la saca Merlin Tranquilo Tranquilo men Tranquilo men Está nervioso Si no Tranquilo Ahí está Vamos a ver La calidad De árbitro Ahora si Ya pito con todo Ven Merlin Destira Y golazo Le pegó durísimo Puntazo Puntazo Y viene Viene Mari Oh dice Mari Que va con puntazo También Va con puntazo No Mari patea duro Uy Bien Avanza Merlin Avanza Merlin Murillo y Chunche Se preparan Que son los siguientes Viene Va Murillo Viene descalzo Y Chunche Viene con todo Dice que si no lo baja Pita Pita el men Tira Bien Murillo Como ha crecido Murillo En este deporte Dios mio En cual Por lo menos En el short out Ah ok Véalo 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 Excelente Murillo Excelente Murillo Chunche Avanza Muri Corny Y Vindas Va a tirar Corny Y Vindas ataja Ok Eso es Peluchazo tremendo Que le va a pegar Ludoviquito Le va a dar Uy Buena parada Vindas Buena parada Vindas Hay una foto ahí Que es igual a Ludoviquito Un peluche Ok Pita el men Ahora si agárrenlo Come Oh No lo perdonó Para nada Pero que no es eso Casi lo despedaza Avanza Vindas No perdonó Ahora si aquí dice que Uno es el papá del otro El otro dice que no Ahí se estuvieron reclamando Porque perdieron un invicto De 99 partidos Y uno dice que fue culpa Del portero El portero Ese Eduardo dice que fue culpa De Solís Pita Dele Ahora si se vuelve a hacer lo mismo Y tome Es muy violento Hay que meterla al ángulo O si no no sale Ah bueno si vos puedes dar cátedra Tienes razón Ok Sale Eduardo con todo Come Y sigue eso Como empezando La intentó hacer ahí en la magia Muy bien Vamos a ver Solís dice que es el hijo Vamos a ver Pita el men Ahora si Vuelve con la misma técnica Ah si Ahora si Ahí era Solís Ahí era Que golazo Que golazo Y se lo celebra como bebé Apuro bebé Ok Se la quiere Exitar Ay si es el hijo Si es el hijo Vean Quieren ver ahí el gol Véalo ahí Véase Véase Disfrútese Solís Muy bien ese gol Vea Uff Eso si le pegó Durísimo Es una técnica difícil esa Le cuento Viene Merlin contra Murillo Murillo va a tirar Merlin ya está dispuesta Asustada pero dispuesta Se le adelantó Eso muy bien 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 Merlin Le adelanta ahí Y ojo Que un gol Deja fuera Murillo Merlin Puntazo Puntazo Aquí dice su equipo Puntazo Merlin Puntazo Ya lo hizo una vez Cuau Cuidado Uff Oiga le manda saludos El otro hijo suyo Alonso Se lo está viendo Dice Ojo Muy bien A la segura Vamos Merlin Aquí que pasa Si Merlin Falla Obviamente avanza Murillo Y avanza Murillo Vinda Solís Vea Los dos que utilizaron La técnica de levantar el balón El día de hoy Murillo va a la final Los dos que utilizaron La misma técnica Hoy va Vinda son la misma Oh 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 Que golazo Que golazo Que golazo Oh Oh Eso es mi muchacho Oh Oh Ay Solís responde Oh Solís Solís Gano Vinda Y Vinda va a la final Vamos a ver Tenemos la repetición Vealo Vealo el golazo Que bien La pegó ahí Vea 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 No no Es un golazo ese Uff Ay Solís Nada que decir Golazo Golazo Con cierto Toclo De humillación Final Vinda Y Murillo Ay Pero hoy Vinda Viene volando Viene volando Pum Pum Vamos Vamos Murillo Vamos Murillo Lo ha hecho muy bien Golazo De Murillo Asegurándole a la base Del poste Yo no sabes dejar El pasado atrás Para mi la vida No tienes Seguido Gol 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 ¿Fue gol o fue palo? Fue gol Fue adentro Yo lo vi adentro Fue gol Dice el árbitro Que fue gol Fue gol Fue gol Fue gol aquí Men fue gol o no fue gol Diga algo men Si fue gol Si fue gol Ok Yo esa no era fallo Ah bueno ok Ok No seas tan bárbaro No jodas Murillo 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 Ahí está la celebración Este No jodas Murillo No jodas Murillo No jodas Murillo Me da la repetición No 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 Se imagina Se imagina Llegar a la final Y hacer eso No 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 Lo agarraron Yo nada más quiero Yo nada más quiero decir Que esta victoria Del equipo azul Bueno es para Para Fredito Mi primo que está ahí en Esparza Y sabe que Mariachi Esta victoria también Es para todos los Manus Un abrazo fuerte Ah Ah que risa Que bien Que que digo Gracias a la afición Por confiar en mi He venido perfeccionando La técnica Y se ven un resultado Gracias a Dios Estuvo muy bien vindos Nos hemos escuchado Al finalista Que hizo esa participación Venga acá Es que es penosa Lamentable Voy por él Voy por él Aquí se se está poniendo Los zapatos Pero Murillo Vení 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 No no es que me resbalé Porque le iba a hacer una jugada Pero evidentemente en medias Era difícil Entonces de ahí fallé yo Vamos a ver cuál era la jugada Porque una jugada muy rara Es secreto no Es que se le iba a poner Donde él no llega Él no se agacha Entonces de ahí Hay que ponérselo abajo Nada más Ok muy bien Eso fue lo que pasó con Con Murillo Pero con qué seguimos Pablo Oiga sabe con qué venimos Con qué venimos Bueno los ganadores Los del equipo azul Ya saludaron todos Ya no tienen ningún saludo más Ok Hace días este Hace días este No lo jugamos Hace días Hace mí me gusta mucho Solo que alguien se va a ir mojado Dos Dos se van a ir mojados Recolectores ¿Qué se llaman recolectores? Es porque tienen cuántos minutos Vamos a hacer una Nada más a explicar Aquí viene Corny Va a ser del equipo rojo Entonces Corny Tiene que estar detrás de la raya Ellos Sus compañeros Le van a enviar Unas bolitas Unas Con agua Sí exactamente Unos globitos con agua Tienen que traerlos acá Tienen que calcular ¿Verdad? Cuando usted tiene La cantidad que guste Tiene que llevarla ya A su Recipiente Recipiente En este caso es este Que está tocando usted Es este Y listo El que recoja más agua Es el que va a ganar Es el que gana Así es Dos minutos de tiempo Nada más una cosa Una cosa Todos los demás Fuera de la raya Fuera de la raya En el piso azul Todos No estamos de acuerdo En que Corny Se haya quitado la alfombra Que trajo Se la hubiera dejado Se va a enfermar Ok Ok Corny Si no se sabe con eso No se la aguantaba Ok Ahora sí No se la aguantaba después Vamos iniciamos Tres, dos, uno Y empiezan a tirar los globitos Si hasta el momento ninguno Pero Tiene que buscarlos Sí, sí, sí Por lo menos Le están diciendo Que no se mueva No Que lo quieren Eso es ya Ahí por lo menos Ya entró uno Pero tiene que reventar Recuerde El globo tiene que reventar Por eso tiene que moverse Bueno Pero más bien va bien Porque No lo han mojado mucho Solo uno Solo uno Y no reventó Hay que darle más No, pero Hay que darle más Sí Yo no sé Por qué Esas bombas Son de Como de No pueden tirar En puño Es de uno a uno No pueden tirar En puño Es de uno a uno Ahora sí Ya empezó a mojarse Connie Eso Pero es que No se han reventado Ese es el asunto Exacto Ahí más bien se sacó Sí, sí, sí Se está matando el solito Es que La estrategia fue pésima Desde arranque De no moverse De no moverse Exacto Para los que no sepan El recipiente Tiene una especie De aguja Grande Exacto Por eso se tiene que mover Eso Ahora sí Otra más Pero no reventó tampoco Vaya deje Vaya deje Casi Han perdido Más de un minuto y medio Para eso Ok ¿Quiere? Ahí otra más Adentro Detrás de la línea Cor Cor Detrás de la línea Porfa Eso Bien Otra más No ha reventado Diez segundos Más o menos Es lo que nos queda En ese momento Y Ah Yo Es un paupérrimo Pablo Muy muy Venga Venga Porque si no Además Creo que los globos No se están reventando Ese es el otro tema Ok Pablo ¿Sí? ¿Está lleno de globos Pero ninguno Revientelos para ver si se suma algo Pero realmente muy poco Ok Vamos Eduardo Recomendación No sigan la Estrategia de los anteriores Bueno si quieren vamos de una vez Vamos de una vez Tres, dos, uno Empezan ahí a tirar Eduardo es el elegido para recolectar Vamos a ver cuánto logra Que esta gente le fue malito Solito Estamos viendo Fuera de la raya Fuera hasta el azul Fuera lo azul Dele ahí Le está pulseando Le está buscando Más rápido muchachos Más rápido Porque Y no tiene nada Hasta el momento Ahí se lo están pegando Pero Nada, nada, nada 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 Eso es Y si no Péguenselo a él Por lo menos para hacer el show Sí, sí, sí Todos contra Eduardo Otro Ahora si le aventó bien Primera Ustedes deciden Cuando puede ir a vaciar ¿Verdad? A ver, a ver Tiren más No pueden tirar de aquí Nada de acá ¿Ok? Realmente Poquito 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 ¿No? Ha sido de las peores Recolectores también ¿Oyes? Sí, también ¿Oyes todo? Bueno, ahí otro más Que revienta Recuerden A ver Que pueden ir a vaciar Cuando ustedes lo indiquen Y yo creo que con eso Ganan Aún así Bueno, no No, es que ya Allá reventaron los bolitos Cuidado Cuidado dónde lo vaciar Cuidado dónde Cuidado dónde A ver Ahí Eduardo Sí Póngale, póngale, póngale Más rápido muchachos Más rápido Con dos más ahí Con dos más ahí Que revienten Yo creo que desde aquí Yo creo que desde aquí se nota Sí, sí Sí, porque estos no hicieron nada No, no No ve Aquí ni siquiera el colorante No, aquí se ve el colorante azul No, no, bien ganado Total Y aún así Aún así Con una participación Otra vez paupérrima Sí, fatalita Pero Les alcanza Para al menos Cerra la noche Ganando el equipo De nuestro invitado El equipo Azul Con Eduardo Aguirre De una vez Cuidado Cuidado con eso A ver Nada más ahí Yo estoy agarrando Para defenderme Es lo único que estoy haciendo Ok, nos vamos Nos vamos, sí Eduardo, muchas gracias por venir Esta noche Yo sé, yo sé lo que hay Muchísimas gracias por la invitación De verdad La pasé súper bien Y nada Un abrazo fuerte para todo el mundo Nos vemos el 30 30 de junio En Yazcafé Estamos en concierto por allá Este Y pues qué lástima Por Aloncito Que no pudo con papá Ganó el equipo azul Como debía ser Oiga, gracias Eduardo Yo Yo soy el mejor Mejor me preparo Pues sí, mejor se prepara Ahí ya están listas Chelin y Ginés Chelin y Ginés Es que eso es como un campo de batalla Aquí todo el mundo se cubre Estamos viendo Sí, sí Aquí Cuidado se las pegan Nos vemos Porque eso ya se armó Eso ya se armó Eso ya se armó Ay, qué lindo